Vení como tú, mi amor, que hiciste la tierra y ahí formaste al hombre que anuncia desde el tiempo, tu justicia y tu verdad. No, no, no hay otro como tú, tan fuerte como tú, con tal poder y virtud. A ti te adoro, Señor, a ti te adoro yo, que con tu amor, Señor, que mire con tus manos, toda la expansión, y la tierra es un trago de tus pies. No, no, no hay otro como tú, tan fuerte como tú, con tal poder y virtud. A ti te adoro, Señor, a ti te adoro yo, que con tu amor, que anuncia desde el tiempo, que anuncia desde el tiempo, que anuncia desde el tiempo, tu verdad. No, no, no hay otro como tú, tan fuerte como tú, con tal poder y virtud. A ti te adoro, Señor A ti te adoro, Dios A ti te adoro, Señor A ti te adoro, Dios A ti te adoro, Dios A ti te adoro, Dios